suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la red de prensa quedado xavi esta tarde previa al partido de mañana del día que tenemos a las 9 de la noche hora nacional en casa contra el mallorca vamos a por ello el pedro y no con el tema alimentación nutrición son circunstancias que a veces no puedes controlar bé yo le he dicho que es la última lesión que le he dicho que ha de ser positivo que es la última ella ha de pensar que es la última que recuperi bé i quan tingui bones sensacions tornar no és tan greu com es pensava la lesió i tant de bo pugui tornar aviat per ajudar-nos és un futbolista molt important per l'equip el grup ja ho va ser la temporada passada i el que intentem és fer tot el possible ella el primer perquè per evitar aquest tipus de lesió però bé li està passant no és el primer jugador que li passa doncs hem de posar encara més els cinc sentits perquè no torni a passar hola xavi marta ramón de racó incidint amb en pedri i amb tot el que envolta la seva reincidència amb les lesions creus que està en un punt de la seva carrera que està en risc poder ser un un jugador que marqui una època al barça el seu futur per estar consolidat però consolidat com a pal de paller està en risc precisament per aquesta reincidència que no que no s'acaba d'atur mai no per això no és el primer jugador que li ha passat no que el començament de la seva carrera ha tingut moltes lesions i després no n'ha tingut mai cap més no bé són situacions doncs que potser ell està vivint una situació que no li toca no tenir tanta pressió amb tanta poca edat no és fàcil de gestionar no llavors ell ha de pensar que és l'última lesió que recuperi bé i que i ser positiu res més jo crec que hi ha un tema també doncs de que ell s'ha de convèncer amb si mateix de que de que recuperarà i estarà bé però no li veig problema no és el primer jugador que li ha passat tevi lemus sí hola xavi xavi lemus hola bon dia eh l'altre dia parlàvem de de que l'equip tenia una bona oportunitat a samar més de fer una miqueta el clic definitiu no es va produir l'equip no va acabar de rendir com tu també vas explicar com tothom esperava que has vist de diferent aquests dies o que heu fet diferent o que ho entrenat diferent per aconseguir que contra el mallorca l'equip torni a recuperar aquella sensació que es va veure el dia del getafe i que no es torni a repetir un escenari com el de a samar més gràcies saps què passa que entre les paraules i el que passa llavors al camp hi pot haver un món nosaltres hem preparat molt bé el partit crec que hem fet tot el possible per atacar bé per defensar bé hem vist vídeo i l'hem analitzat molt el mallorca fan les coses molt bé serà un rival difícil però bé jo crec que tenim totes les possibilitats de guanyar demà el partit de fer un bon partit d'atacar de la millor manera possible els espais que puguin deixar el mallorca ho hem preparat bé després es tracta de parlar al camp no que això ja és més difícil més complicat aquí és molt fàcil parlar i dir que que guanyarem i jugarem bé i després sempre hi ha un rival que et complica l'existència no i que tu has d'estar inspirat per guanyar el partit com ho vam estar el dia del del getafe per exemple no que seria el partit ideal i la mostra o l'exemple per fer el partit demà veurem si som capaços hola xavi bon dia hola bon dia Adrià el veig en directe pel que ti jugues de ser Catalunya aquesta setmana hem explicat que l'entrenador que més li agrada a deco per la temporada que ve és luis enrique tu el coneixes bé vas guanyar un triplet amb ell que et semblaria aquesta opció no però jo no parlaré d'entrenadors de l'any vinent estem davant d'un partit molt important per nosaltres per encara endollar ens per la lliga i no si jo crec que no és moment de parlar ni de jugadors de futur ni d'entrenadors de futur ens estem jugant molt aquesta temporada no com per parlar de de què passarà la temporada que ve crec que és moment de centrar-nos de pensar en el mallorca de parlar del mallorca que estan fent molt bé les coses venen de guanyar el girona a casa seva venen de classificar-se per per una final de copa eliminant a la real societat per tant pensar en demà no pensar ni en entrenadors de futur ni jugadors ni fitxatges no és el moment per nosaltres no és el moment no estem centrats en això Germán que tal Xavier Germán García Radio Nacional bon dia teniendo en cuenta la trascendencia que va tener también el partido del próximo martes contra el Nápoles de cara al partido de mañana que perspectiva tienes de poder recuperar a alguien hemos visto esta semana se ha sabido que Marcos Alonso está en dinámica de grupo no así Ferran Torres había especulado en que él también podría llegar vas a recuperar a alguien y te va a condicionar mucho el partido de mañana teniendo en cuenta ese partido del martes bueno mañana seguramente haremos algún cambio del otro día y y no más que pensar en el martes pensar en el jugador en sí no porque el martes es partido de champions si fuera partido de liga u otra competición sería lo mismo pensamos en la fatiga en en la acumulación de minutos en futbolistas que llevan mucho mucho ya jugado solo eso no porque el martes sea sea un partido importante sino por el jugador por esa prevención de lesiones que hablábamos antes con 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 tus compañeros al final es eso es pensar en el futbolista para que todos puedan estar disponibles de aquí a final de temporada hola míster aquí eduva diadas por sobre te quería preguntar hoy cumple tres años yo en la puerta al frente del club que balance haces positivo esperabas más alguna cosa que quieres decir gracias bueno desde dentro yo hago un balance muy positivo no creo que se han hecho las cosas bien sin ánimo de criticar creo que el presidente se encontró un club en un momento muy difícil a nivel económico también a nivel institucional a nivel deportivo creo que se está haciendo un buen trabajo ya dije que se estaba a mitad de camino para para conseguir algo grande y pienso que es la persona idónea para llevar esto a buen camino no para mí es la puerta es el mejor presidente de la historia del barcelona y tiene que demostrarlo otra vez por lo tanto está capacitado es líder es positivo si hay alguna persona que puede sacar al barça de esta situación es es precisamente la puerta hola mister qué tal buena tarda buena tarde alejandro segura en directo para radio marca hablaba antes de de pedri de la lesión de que afortunadamente es menos de lo que se esperaba con el futbolista canario ayer vino alberluque que es el director de la selección estaba pedri aquí también en la ciudad deportiva no sé si pudiste hablar con el verluque y como club por ejemplo pensando en que en verano hay eurocopa que le que le aconsejaría a pedri sobre todo qué decisión de club se va a tomar pensando en la recuperación del futbolista gracias sí con albert tengo relación personal tengo relación directa de amistad de hace muchos años de hecho somos los dos de de tarraza no y siempre estamos en constante comunicación de pedri lo más importante es que se recupere bien no tiene que pensar nada más en envolver el día del clásico ni para la eurocopa tiene que recuperarse nada más no hay que pensar otra cosa que recuperarse al cien por cien alfredo buena tarde alfredo martínez de onda cero no sólo pierde esa piedra y pierde esta mira de john puede jugar el barça lo que tú quieres o pierde mucho a la hora de afrontar los partidos pierde tanto talento como que va a ser difícil que este barça sin pedri sin de john juegue bien al futbol como tú quieres lo vamos a intentar mañana es otra prueba de intentarlo de jugar no cambiará nuestra filosofía por estas dos bajas trascendentales fundamentales en nuestro esquema nuestra personalidad nuestra identidad pero nuestro fútbol intentaremos que sea el mismo y y conseguir lo que queremos el barça que queremos no no cambia nada simplemente cambia que tenemos dos bajas muy muy sensibles pues bien como habéis escuchado xavi ya tiene la excusa preparada de la baja de frinky de john y pedri por si palmamos mañana con tal mallorca y sobre todo en champions contra napoli y ahora vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos testeguen en la portería lateral derecho va a estar cunde pareja de centrales cubar si nuestro crack canterano cubar si junto con y digo martínez ya que ronald araujo como sabemos está sancionado y no va a poder jugar mañana joao cancelo lateral izquierdo pivote defensivo va a repetir christensen que lo está haciendo de maravillas en el centro del campo va a jugar sergi roberto acompañado de irka y gundo gan y ojo a esto mañana la posición de rafinia puede ser el verdadero bombazo de la alineación xavi está planeando seriamente poder al brasileño como centro campista y también como media punta depende del tramo del partido y en la delantera la min llamar nuestro crack otro crack canterano estará en la banda derecha y en punta estará robert lewandowski pues bien como habéis visto es una pedazo de alineación que va a ser capaz mañana de ganar al mallorca en casa si xavi logra sacarle provecho esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos y nos vemos y nos vemos Gracias.